Ahí está montando, todo listo para la Copa Gobernador Y ya abren las compuertas, si están en carrera, ya cayó a la pista el jinete de Renzo, Juan Pizarro Mientras tanto los primeros 150 metros a luchar la velantera Pelayo y Don Rate A un cuerpo en el tercer lugar, está Mi Pradera a uno En el cuarto Life Light que domina por uno a Jeff James Más atrás Estrellero en el séptimo lugar En la primera curva Don Rate y Pelayo siguen luchando la velantera Dos cuerpos Mi Pradera en el tercero A uno para el cuarto lugar Life Light A uno en el quinto luchan Jeff James Y Estrellero uno más atrás, Cristal Negro Luego último ya Grumo Entrando en la recta lejana Pelayo Cabeza en la delantera Para el segundo Don Rate al pescuezo Avanzan juntos afuera Life Light y Estrellero Quinta a tres cuerpos queda Mi Pradera en pelea con Cristal Negro En los 800 metros finales Life Light y Estrellero En fuerte lucha por la velantera a un cuerpo Mi Pradera Afuera pasa el tercero y avanza Cuando van al poste de los 600 metros finales Estrellero, medio cuerpo al frente Mi Pradera Ataca afuera y se empareja en los 500 Y aquí está la verdad lucha Cuando van a los 400 finales Estrellero Media Cabeza al frente Mi Pradera ataca afuera El tercero a unos 6 cuerpos lo tiene Cristal Negro Estamparejos en los 225 finales Mi Pradera afuera A la parte de adentro Estrellero Estrellero ahora el hocico al frente Aquí en los 100 finales Vuelve a emparejarse Mi Pradera La lucha es bárbara Aquí en los 25 Mi Pradera al hocico Vuelve Estrellero, Estrellero por el hocico Se impone otra carrera sensacional En esta Copa Gobernador